Muy buenos días Es la primera vez que hablo con alguien hoy Morning sunshine Últimamente hace buen tiempo en Londres Estoy yo tan contenta Estamos en Rhyme Con Clarita, estamos en el sitio Monísimo en Covent Garden Con el sol no nos da la mesa, pero bueno Nos hemos pedido Algo de champiñones y huevo Con bacon Y yo poached eggs con huevos y bacon Cuando se llevaba el estilo boyfriend jeans Que literal se los quitabas a tu novio Pues así Mira, nos hemos comprado un heladito Qué mala Se está riendo porque había cucharas Y le he pegado, pero un buen Por no, por no, la mente a ti el helado Le he pegado Un buen, o sea, cogí una de esas de palo Y estaba ya usada Y se ha dado cuenta, ya le he mirado y ha dicho que no, que no, que no Y estaban usadas No sé qué enfermedades se pegan con la saliva Pero ya me estoy rayando Me llamo Laura Y he pecado ¿Sabéis que yo soy ex compradora compulsiva? Pues Dios mío, qué color hace Bueno, es que no graba nada en realidad Hemos estado, claro, y hemos ido primero a Grind Hemos desayunado Hemos ido al de Covent Bueno, hemos tomado brunch Porque al final Ha sido brunch No tengo nada de hambre Ahora es solo a 6 menos cuarto Y que hemos hecho luego Hemos ido por Regent Street Por ahí Y hemos pecado Tanto Clara como yo Y os he comprado un vestido súper bonito La pegaba muchísimo Y yo me he comprado también un par de cosas Os voy a enseñar Después de comprar Me he ido a tomar un helado Un sitio estaba súper rico Súper cerca del Estes Square Que se llamaba La Gelatería, creo Donde os he enseñado Que he chupado la cuchara de ahí Ay, sí Yo soy de las que luego piensa todo Qué enfermedades puedo tener Ay, hay dos moscas en mi casa Que odio las moscas Bueno Son súper pesadas El caso Que está en Ana de las Stories Sabes que me encanta esa tienda Y tenía yo el ojo echado Bueno Me encanta el vestido Que tiene todo el mundo El de florecitas Que tiene hecha de águilera Tiene un montón de influencers Yo no sé qué me creo Porque yo no tengo O sea, a mí esos vestidos No me quedan cortos Me quedan midi Pero bueno He decidido mejor no comprármelo Pero me he comprado tres cositas He caído He caído en la trampa De las horquillas Y me he comprado Esta horquilla En realidad A ver, me gusta aquí Ahora que me voy a ver en el espejo Pero sobre todo Lo que me gusta Es cuando te haces una coleta A mí que se me caen un montón Estos pelos Una chica en mi trabajo Lo que hace es que Se agarra esos pelos Con eso Entonces como que Parece que es un moño normal Con un buen scrunchie Pero luego realmente Mola un montón Porque tienes como Las horquillitas detrás Y me parece que queda como Pues como llevar el escote En la espalda Es un poco ese toquecito extra Que es para cuando alguien Te ve por el taso Se giras como En fin, bueno Y luego me he comprado La joya, la corona Llevaba Ah, aparte de que me lleva Una de las bolsas gigantes Que ahora os enseño Bueno, ahora solo me queda una Para reciclar Porque como Anodistories Tiene como el grupo H&M De lo reciclar Pues digo, mira Ya he puesto Es que me voy a comprar algo Por lo menos que me sale Un poco más barato Y te dan como un bache del 10% Yo estaba buscando un cinturón Desde hace un montón Estos son piezas Que sí que me van a durar mucho A ver, las horquillas Son un poco capricho La verdad Pero esto Y los pantalones que voy a enseñar Son piezas que sé que me van a durar bastante Bueno, pues he comprado Este cinturón Mirad que preciosidad De cinturón Yo no tengo Creo que tengo un cinturón Total Y estaba esperando a comprar uno Es un color precioso Pero precioso Igual le toca hacer Un agujerito más Porque yo creo que cintura Esto no va a ser Pero bueno Es de piel yo creo Si es como de antes Y costaba antes 45 Y lo he visto A 40% O sea No sé si me ha dicho la chica Que costaba 20 y tantos Y he dicho Sí, me dice Bueno, espero que no te importe Pero hasta en rebajas Y voy a importarme No, gracias Y luego me he comprado Unos pantalones Que el otro día Cuando fui con Andrea Bueno, yo los tenía ojeados Ya por la web Porque a la hora de esto Y es una de esas Que veo mucho en la web Y luego cuando voy Ya voy a piñón fijo Porque me acuerdo Antes me pasaba en Zara Que es como Ir Si no tienes algo O sea, del cinturón No lo sabía que quería ese Pero bueno, normalmente Cuando voy a estas tiendas Me gusta ya tenerlo fijo Porque suele haber mucha gente Y si no Pues es verdad que pico Porque soy así No puedo remediarlo Bueno, es este Pantaloncito corto De por aquí Es como el típico Que llevaría un chico Pero con el cinturón Parece como una chica Así de traje Me parece precioso No sé cuál es el material La verdad Parece como si fuese lino No, es 44% Viscosa Ahora siempre miro Los materiales En las prendas Siempre A 22% lino Y 34% algodón Sí, que sentía yo Que llevaba un poco de lino Bueno, y es así por delante No os lo voy a enseñar Porque está haciendo un vídeo De mis outfits favoritos de julio Lo veréis, obvio Y luego por detrás Tiene como estos botoncitos Y estos dos bolsillos Que no sé si funcionan Si son bolsillos utilizables Estoy obsesionada Es que es como tan más crino Me encanta En fin Esas han sido las tres cositas Ahí está El centro de un lado a la vuelta Bueno Y entonces he llegado ya a casa Que al final he llegado a casa Como a las 5 O nos hemos despedido a las 5 No sé Hemos estado todo el día charlando Porque hacía un montón Que no nos veíamos Y nada Y ahora quería hacer las bolsas Quiero estar toda la tarde cosiendo Bueno, me voy a tomar ahora Un gran vaso de agua Porque siento que no he bebido Nada de agua en todo el día Y eso, por cierto Granny Súper guay Me ha encantado la comida Estaba riquísima Y luego me he estado tomando El sol en tráfagar También un buen rato Poniéndose al día Que me encanta Porque es como Me da mucha pena Siento que en tercero He perdido completamente el año De gente De disfrutar de la ciudad Y todo Y ahora es como que En 3 semanas Estoy intentando como hacer todo Y después de todas las fritas Que he tenido Entonces ahora me empiezo A hacer como chill Hacer lavadora Estar de relax en casa Una cenita así tranquila Entonces no sé si ir a la compra En algún momento esta tarde Porque solo son las 6 O ir mañana por la mañana Antes del trabajo Que creo que es lo que va a pasar Quiero hacer dos prototipos también Si me da tiempo Por lo menos cortar hoy bastante Si el domingo acabarlas Y quiero hacer dos prototipos De scrunchies Que sabéis que van a venir Pero quiero como Tener las medidas y tal Por si cuando esté en España Pido la tela Y las bolsas Escuchando podcast Viendo vídeos Me ir a la cama pronto Joder me duché Ay no os conté nada Ayer fue el último día Que vi a mi amiga Flavi Se me olvidó completamente grabar Aparte que ella Pues no es muy así tampoco Está en redes sociales Pero tampoco mucho Cuando nos lo pasamos tan bien Es que la quiero tanto Igual que me lo he pasado también con Clara Voy a echar un montón de menos A mis amigos de aquí Pero muchísimo A mis amigas Porque sobre todo tengo amigas Bueno fuimos a King's Cross Estuvimos como en el Se llama Outdoor Cinema Creo o algo así Vimos una peli que se llamaba Stand by me De cuatro niños La verdad que me encantó Pensaba que iba a ser lloro Que si hubiese estado en casa Habiese llorado Pero como estamos aquí un poco En el público al sol Pues era un poco como Lo de la peli fue con una amiga suya Y luego la amiga se fue Vimos a un coreano Y nos gustó muchísimo la comida Nunca había comido ese tipo de cocina Creo Y nos gustó mucho Y nada Nos despedimos Ya no sé cuándo nos vamos a volver a ver Quedaremos por el mundo supongo Porque a Clara igual la veo en dos semanas Pero La vida no Que ya se va a París Solo me quedan tres días más del trabajo Y no sabéis las ganas que tengo de acabar Muchísimas Muchísimas Tengo las ganas de ir a Madrid también Ay Estoy tan contenta Hoy es como que No sé Esta semana es como que está Realmente metido en la cabeza Que me voy a ir a vivir a Cornoyes Y es como Uff Que dejo todo este Fácil No sé Mierda Vale No sé si se ve Pero así era como lo quería llevar Por cierto Yo Esa persona que iba a ser tan productiva Y que iba a hacer las bolsas y tal ¿Sabéis que llevo haciendo? Pues está con mi hermano Como media hora Luego estamos viendo Planes Para hacer de Bueno Como casas y tal Para cuando nos vamos Vamos a ir tres noches Cuatro días Mis amigas y yo a la play Entonces estamos viendo eso Y por cierto Mi amiga Andrea y yo Queremos hacer un viaje Que no se nos ocurrió el otro día Así que puede ser esto Un recordatorio De que ya no voy a comprar más Porque tengo que ahorrar Bueno de hecho Cuando me vaya a Londres En Cornoyes Son las ocho y cuartas Donde se me ha ido el día No sé Pero como es que Como llevo días sin parar Y es que trabajar a tiempo completo Cansa eh Parece que no Pero además que ya vamos andando Todo el día Clara y yo El caso Voy a escuchar ahora Un podcast de Charuca ¿Cuál es el de los complementos? ¿El de una tienda de complementos? Mientras frío Voy a poner lavadora Y creo Hay una maleta ahí abajo Pues creo que voy a empezar a ver Que tiro Que no tiro Cosas así Porque como voy a tener que empezar A hacer cajas pronto Pues eso sería buena idea Gracias por mientras Voy a ver la lavadora Y luego creo que voy a ver La primera Los primeros capítulos De Paquita Salas Me apetece ver algo Como tipo divertido Y en español además Así que igual me hago unas palomitas Sigo sin tener hambre Yo no sé Tampoco hemos comido tanto Pero bueno Así que igual me hago Un bol de palomitas Porque tengo como mucho antojo De palomitas Y como tengo que ir gastando todo Pues es comida Que tengo que gastar igualmente Y a la compra Yo iré mañana por la mañana Porque me apetece salir a la de casa Me encanta este momento Que felicidad Tengo palomitas Tengo un poquito de vino Que nos sobró De vino rosado Y estoy viendo Paquita Salas Así que este es como El dream De los dreams Un jueves por la noche La verdad es que jamás Bebo en casa Y jamás bebo sola Pero es que Tener el vino Sin gastar Y que se vaya a tirar Pues nada más Que es uno que me gusta Pues como que no Ahora que voy a dormir He mirado y debías marquillas Beberme una copa Y ya estoy en otro planeta ¡Hola, hola! Es sábado No sé cuándo fue la última vez Que hablé con vosotros Creo que el jueves Cuando era media off Que me tomé el vino ese Y estaba como cao Bueno Pues quería hacer una reflexión Que me pasó últimamente Mucho con mis amigas Que es como que ahora No sé si es que nos hemos hecho Mayores de repente Porque es como Cuando bebo alcohol ahora Bueno aparte Yo claro Como normalmente nunca bebo Con una copa dos Yo ya voy fina Y el otro día me levanté Después de haber bebido vino Yo creo que tiene que ver A ver si le fue una copa Pero bueno Con la piel súper mal Y lo hablaba con Clara Como que notas luego Que la piel Aunque sea media cerveza Como que tienes la piel peor Bueno cosas así Entonces Hay como una tendencia Ahora entre mis amigas Y yo Y gente a mi alrededor De no beber No apuesta Sino por no beber Por decir beber otra cosa Y no llevar maquillaje No sé Otro día más Que no me he maquillado Bueno es que hoy Sábado me he levantado A las cinco y media A ver trabajé todo el día Hoy ha sido mi Penúltimo día de trabajo El lunes es mi último día Qué pena Pero bueno Hoy también ha sido el orgullo Y yo trabajo en el centro Y ha sido horrible Intentar llegar al metro Madre mía Estaba Parecíamos literalmente Ovejas De un rebaño Y todos Había presión Metiéndonos en el metro Y la historia es que Esta tarde tengo No sé si lo dije La fiesta de mi profe de Pilates Que se va de Londres Qué pasa Que yo pensaba ir con ellos Pero oye Trabaja Y yo estoy Que he dormido cinco horas Porque me fui a la cama tarde ayer Estoy hiper cansada Porque esta semana Llevo trabajando Más de cuarenta horas Estoy cao Porque de part time A full time Pues como que Lo noto un montón Tengo la espalda y el cuello Entonces son las cinco y media La fiesta empieza a las siete Y no sé si voy a ir O no No la dije que iba a ir Ni que no iba a ir La dije que ya vería Porque pensaba que iba a cerrar En la tienda Pero al final he abierto Así que por tiempo puedo Pero es como que No conozco ahí a nadie Va a llover En media hora Pone el tiempo Y está el cielo súper gris Y luego En mi casa Hay una cosa Alrededor Bueno Hay una cosa Y hay un montón de gente En el metro Un montón de gente En la estación Por alrededores Como en mi barrio Vamos Y es como Con el gusto Que estoy en casa Me apetece irme a la cama A las nueve Hacerme mi salmón Con verduras Leer Levantarme mañana Y no tengo planes Con nadie Apuesto porque Tengo que hacer las bolsas Ah es que esa es otra Si no vendo bolsas No tengo dinero Obviamente estoy trabajando A full time Pero como me dejé Y esto no me importa En hablarlo A veces que Voy a beber agua Que estoy viendo mucha agua Por cierto A veces que el dinero No se habla en internet Y no entiendo por qué Porque es una parte Muy importante En nuestras vidas Escucharos el podcast De Charuca Sobre el dinero Pero vamos El caso Básicamente La universidad Se llevó Todo mi dinerito Y toda mi pasta La manteca Para enterrar Tostada Como dice Charuca Pero vamos Que es verdad Entonces Menos mal Que tengo telas Del print clásico De los tote bags Y obviamente estoy trabajando Sé que al principio Tienes que poner mucho más dinero Que no es sostenible La marca en sí sola Pero bueno Entonces básicamente Tengo que vender bolsas Comprando las que voy a poner Las siguientes Que pongan Etsy Y así puedo comprar más Y además Me vienen muy bien Esas cajas Para empezar De la mudanza Que mañana quería empezar A hacer cajas Porque en el trabajo Tengo un montón de cajas Que me han dado Pero me tengo que coger taxi Porque son súper grandes Entonces el último día El lunes ya me las traigo Y como es marcha Tengo toda la mañana Y todo el día Para hacer cajas Pues perfecto Me han ido más o menos Pidiendo de la gente Sé que algunas Me habéis hablado Para que quedáramos Para aquí por Londres No sé qué ha pasado Con el tiempo Que ha volado Entre que he tenido Tantas visitas Yo creo que me he organizado Un poco mal Y luego que es que He estado trabajando Pues muchísimo En las últimas dos semanas Sobre todo esta Entonces por eso Creo que no va a poder ser Lo de Tomarnos un algo Pero bueno Bellezas Me voy a ir a la cama Son las 11 Me voy a levantar mañana A la hora que quiera Voy a cerrar el vlog No es porque pedís mañana Voy a grabar Es mi último día libre En Londres Que lo voy a pasar sola Encantadísima de la vida Va a ser un día de A lo mejor una compra Cajas Bolsas De tela Que sé que algunas Echéis de menos Cuando os enseño Yo cosiendo Sin parar Pero nada Voy a intentar eso Hacer vlogs más cortitos Otra una de vosotras Me dijo que os daba un poquito De cosa cuando subía vlogs Tan largos Seca Muchas os encantan Pero voy a intentar A ver si subo Más a menudo Sin hacer tanta colección De días Y así es como más rápido Y tenéis el contenido Como más fresco Aquí espero que os haya gustado Mis compras Al final le he ido a la fiesta Por cierto Está ya ahora lloviendo Y voy a dormir de bien Buenas noches Peace Buenas noches